Preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho y para estar al día, para estar a la noche, tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso o sea necesito, digamos me hace falta tiempo sin tiempo. Tiempo dame tiempo para estudiarte, tiempo dame tiempo para entenderte, tiempo dame tiempo para acariciarte y saber que se siente, y saber que se siente. Tiempo dame tiempo para estudiarte, tiempo dame tiempo para entenderte, tiempo dame tiempo para acariciarte y saber que se siente, y saber que se siente. El tic tac se detiene todo el tiempo, lo tengo en mi contra, Con el amor y el tiempo siempre he tenido broncas Por eso me ha encantado siempre estar a solas Aunque mi alma todo el tiempo ga'mores que añora Señora soledad detenga esas manecillas Y apague esa música de fondo que hace que me deprima Ese latir de tu corazón ella me contesta Ahora entiendo porque a veces es incómodo y aprieta El segundero ya se acaba de detener Justo en el momento donde me tocó perder Mi parte romántica acaba de fallecer Y mi yo nostálgico acaba de renacer Porque en todo este tiempo que es lo mismo Por dentro todo el tiempo el epicentro de este sismo Mil veces he querido lanzarme de ese abismo Y demostrar que en la oscuridad también hay cariño Tiempo dame tiempo para que estudiarte Tiempo dame tiempo para que entenderte Tiempo dame tiempo para acariciarte Y saber que se siente, y saber que se siente Tiempo dame tiempo para que estudiarte Tiempo dame tiempo para que entenderte Tiempo dame tiempo para acariciarte Y saber que se siente, y saber que se siente Y que toquen las golondrinas antes de mi muerte Tiempo fue un placer conocerte Y el recuerdo siempre viva en mentes diferentes Siento haber sido el mismo siempre Y los lugares recorridos, todos los momentos chidos ¿Cuántas cosas marcarán errores que he cometido? Cuando tuve entre mis manos aquel tesoro perdido Cuando se esfumó pensando que siempre me he confundido Aún tengo la noción, nunca falta inspiración Aunque ahora tarde tanto en sacar una canción Tiempo solo me enseñó, lo que fue ya se perdió Y tan solo me sirvió para aprender la lección Hoy queda solamente y esto queda Lo que cosechamos tantos años se van a la mierda Hoy queda la versión de un alma en pena Que mi única fortaleza es mi madre y son mis nenas Si también yo fui joven con anhelos y con sueños Con ganas de comerme al mundo y también a los cielos Ahora estoy pagando la factura y con creces Aceptando la partida y cambiando el curso a veces El tiempo me enseñó a cada quien lo que merece Mañana es otro día y así se perdieron meses El tiempo me enseñó a cada quien lo que merece Mañana es otro día y así se perdieron meses Tiempo dame tiempo para que entenderte Tiempo dame tiempo para que estudiarte Tiempo dame tiempo para acariciarte Tiempo dame tiempo para que entenderte Tiempo dame tiempo para que entenderte Y saber que se siente Y saber que se siente Y saber que se siente Es el RML Con el pinche Pichu Barrio adicto Mente lirical, crío Desde Rome Studios Desde la cueva del crack Y saber que se siente Atribuja Desde luego Y saber que se siente